Hola, ¿qué tal? Te saluda Claudia Rivas. Y oye, tú eres de las personas que tal vez estás interesado en unirte a la revolución de los batidos verdes, pero no estás seguro porque piensas que a lo mejor es otra dieta loca, o tal vez que solo vas a estar comiendo, tomando líquidos, ¿verdad? Estos batidos verdes, o no estás seguro si lo puedes sustituir por algún desayuno. ¿Quieres aprender cómo sustituirlo de manera saludable? Entonces te invito a que te quedes en este video porque hoy te voy a compartir cómo puedes sustituir un batido verde por un desayuno de manera saludable. Entonces, ¿estás interesado en empezar a tomar los jugos verdes, los batidos verdes, pero no sabes si es seguro? Esta es una pregunta que me hacen todo el tiempo. Claudia, ¿puedo sustituir un batido verde por el desayuno? Mira, yo generalmente, en mi manera de pensar, en mi experiencia, no sustituyo un batido verde que tenga solamente frutas y verduras. Sí lo tomo como primera, como segundo paso, ¿verdad? De mi sistema de nutrición en la mañana. Primero mi vaso bien grande de agua con mi paso uno de mi sistema de nutrición. Después, mi batido verde, ¿verdad? Con mi batida, pero eso no lo sustituyo porque si nada más estoy usando frutas y verduras, entonces no es un desayuno completo. Un desayuno completo tiene que tener proteína, carbohidratos y grasas saludables. Así que después de tomarme mi batido verde, sobre todo si estás entrenando, si estás haciendo ejercicio, esperas más o menos 30 o 40 minutos para que digieras, ¿verdad? Tus verduras, tus frutas y entonces te vas a comer un desayuno completo, que viene siendo ya con tus carbohidratos, sobre todo si entrenas. Yo, por ejemplo, me tomo mi agua, entreno y entonces necesito un desayuno completo con carbohidratos más complejos. ¿Cómo puedo hacer entonces para sustituir un batido verde por un desayuno? Lo que puedes hacer es agregarle otras cosas. Por ejemplo, le puedes agregar semillas de chía, ¿verdad? Semillas de cáñamo. Con la chía vas a tener más energía, te vas a sentir más llena durante más tiempo. Con la semilla de cáñamo le estás agregando proteína. Puedes agregarle en lugar de agua, perdón, agregarle leche. Yo uso la de almendras o la leche de coco, no uso la leche de vaca. Pero le puedes agregar eso, le puedes agregar avena, ¿verdad? Otra de las cosas que puedes hacer es agregarle una de las batidas en polvo. Yo tengo una que me encanta porque tiene proteína también. Tiene probióticos y es libre de gluten. Así que eso también lo puedes hacer. A mí una de las cosas que yo nunca me gustó es sustituir por la comida. Porque siempre es bien importante alimentarnos bien. Sobre todo el desayuno porque el desayuno es el más importante del día. Lo escuchamos todo el tiempo porque nos ayuda si desayunamos bien. Eso nos va a ayudar a controlar nuestro peso, nos va a ayudar a estar más alertas, ¿verdad? Y nos va a ayudar también a nivelar nuestros niveles de azúcar para que no vayamos a tener problemas con eso. Así que es bien importante que sepas que si te vas a tomar un desayuno verde, nada más con frutas y verduras, eso no va a ser, no es suficiente para un desayuno. Tienes que agregarle más cosas, como ya te dije, para hacer un desayuno completo. De manera que tenga grasa, proteína y carbohidratos. Una buena grasa saludable que le puedes agregar es el aceite de coco. Le puedes poner una cucharita de aceite de coco a tu batido para que tenga la grasa. Entonces ya lo estás convirtiendo en un desayuno completo para esos días que tienes muchísima prisa. ¿Verdad? Espero haberte ayudado con este video. Es una pregunta que quería contestar ya de día. Si tienes alguna pregunta más, déjame saber, déjamela por aquí en mi página debajo de este video. Y yo se las voy a ir contestando de manera, ¿verdad? Que después les pueda ir ayudando, les pueda ir resolviendo sus dudas de acuerdo a mi experiencia y a lo que yo estoy practicando. Espero que te haya gustado este video. Acuérdate, si encontraste valor, dime qué te gustó. Comenta en el área de abajo y compártelo con las personas que creas se puedan beneficiar. Espero que tengas una excelente tarde y nos vemos en el próximo.